Ha llegado la hora de aterrizar. Preguntar la mayor riqueza. La mayor riqueza. ¿Qué es un aprendizaje? Se ha llevado a identificar las barcas. Aterrizar. Ven a agarrar. ¿Cuáles cosas le dicen? ¡Guau! Aterrizar. A Pasea de los Santos. La misma que Vítica es. Tú sabes que yo a veces digo eso y es de ti que yo aprendí eso. Fue de mí. Fue de ti. ¿Qué tiempo tú tienes en el ministerio? 15 años. 15 años, Dios mío. Mi esposo trabajó cuando estaban construyendo aquí. ¿El primer templo? ¡Guau, sí! Sí, trabajó en la... Que yo me asustaba, yo decía, ¡ay, que este hombre no se revolté! Sí, porque él no estaba conectado todavía. No, no estaba conectado. Y él fue a ayudarnos, ¿verdad? Y él fue a ayudar. El primer templo que construimos fue con él. Fue con él. Sí, la primera locación. ¡Guau, sí! Fue una historia chulísima esa. ¡Ay, sí! ¿Y cómo han sido estos años conectado a lo profético? ¡Ay, de maravilla, de maravilla! Es una cosa grande. Todo, todo me ha salido bien porque yo ver mi familia entera, la primera, la tercera generación, mi nieto, mi bisnieto, que tuve 30 años dando rodillas para que vinieran y no venían. Eso ha sido lo más grande y lo más poderoso. Sí, que tú tienes toda tu familia completa aquí. Toda mi familia, mi nieto, mis hijos, mi nieto, bisnieto, de 15 años, porque la hija de Yodari tiene 15 y es bisnieto. Sí, sí, es bisnieta. Tú tienes los bisnietos aquí. Los bisnietos aquí. Ay, sí, desde el inicio. Tú siempre es firme ahí. Desde el inicio ahí. Hasta el día de hoy, increíble. Regañando a Dama, la regañaba. Yo sigo regañando, yo no he parado. ¿Y cómo ha visto la manifestación a través de los milagros al favor? Poderosa, poderosa. Tanta liberación, tanto amor. Tanta comprensión que he visto aquí. Tanta liberación. Me siento bien, bien, de verdad. Sí. Llena de salud. Sí, no. Cierro los ojos porque para no. No, realmente. Porque es poderoso. Sí, yo sé que tú te gozas mucho. Tanto conocimiento que nunca lo tenía. No llegué. Yo decía, yo quería llegar más joven. Sí, sí, sí. Al ministerio, no sé luchar con la tecnología todavía. No, que tú siendo una mujer mayor siempre te conectábamos a ti. Tú te conectaste con la tecnología. Sí. Increíble. Me conecté así, pero bueno. Muy tremendo. Bien grande, bien poderoso. Tanto conocimiento. Tanta pérdida de tiempo que tuve. Sí, sí. Pero mira dónde tú estás ya con toda la familia aquí conectada. Toda la familia me gozo. Sí, sí. Te agradezco. Sí, sí. Tanto conocimiento, tanto amor en todo, en todito. Sí, eso es lo que el cuerpo y tú siempre fuiste muy agradecida. Ay, sí. Y mira cómo realmente se ha liberado, cómo tú has recibido la cosecha. Ahora, ahora, ¿cómo fue liberarte para liberar a los tuyos? A Dios, a mucha, a mucha batalla. Ay, Dios mío. Yo no sé ni cómo explicarme de tanta lucha que tuve. Sí. Para yo poder ser libre. Tuve demasiado, demasiado problema. Guau. Y me devolvía, me devolvía, y volvía, y me devolvía. Ay, Dios mío, agradezco, agradezco a Dios y a usted. Que un día yo fui allá y en la iglesia estaba usted. Terminó de dar el mensaje. Digo yo, ¿y cómo es que el enemigo sabe lo que a uno le pasa? ¿Cómo es que el enemigo sabe lo que a uno le está pasando? Sí. Y usted me contestó, porque usted mismo se lo da. ¿Cómo que yo? ¿Usted misma le da de mostrarle al enemigo lo que él sabe? Sí. Él sabe de usted lo que a usted mismo se lo muere. Otra pregunta que le hice. Digo, ¿por qué será que ese hombre me trata así? Y usted me dijo, usted eso fue lo que le tocó y eso fue lo que usted se buscó. Usted, mira, yo decía, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo que yo me busqué esto? Pero al final tus frutos vencieron. Sí, al final vi. Cuando comencé a conocer, vi el triunfo. Sí. Cuando comenzaron los muchachos, los hijos, los nietos. Pero mi abuela, ¿qué es lo que usted está haciendo? Porque usted no hablaba así antes. Digo, tengo otro conocimiento. Tengo otra sabiduría. Sí. Y ellos me oían, me oían. Y venían. Tuve como ese conocimiento de traerlo a ellos. Sí. Mi primera generación, mi segunda, mi tercera. Así es. No es que tú siempre has sido una guerrida y has sido una mujer que firme. Y que un gran ejemplo para mí, porque tú has sido un apoyo para mí incondicional. Sí. Y eso, sabiendo tú, me hiciste joven en aquellos inicios. Uno joven. Y tú eras para mí un gran, ¿sabes? Eso por lo que tú te sentías repaldado. Porque una persona como tuya, una mujer mayor, y entendiendo lo que yo estaba diciendo. Cuando muchos no entendían. Ay, sí. Entienden. Muchos no entendían y tú entendías. Y eso a mí me... Entendía, entendía y preguntaba y me explicaban. Me gustaba saber, saber. Porque uno se cree cuando uno está por ahí, todos esos años. Uno cree que se la sabe toda. No, que yo venía llegando a la iglesia. La hermana Pacia que tiene es devocional. Que la hermana Pacia que tiene esto, que tiene aquello. Y yo me creía la matatana y nada. No sabía nada. Eso antes de tú llegar acá. Antes de yo llegar acá. Cuando comencé a tener ese conocimiento, digo, pues yo no estaba haciendo nada. Yo no estaba haciendo nada. Llegaba a la casa peor que cuando salía del... Y cuando tú llegaste al ministerio, ¿qué fue lo que más te causó, te impactó? Lo que más me impactó fue eso. Ese conocimiento, esa sabiduría. Lo que más me impactó a mí, que me recuerdo que yo entré y cuando estoy ahí sentada, que oigo esos mensajes, digo, no, pero esto no es así. Esto no es así, como yo entendía, no es así. Y un día viene esta muchacha allá, Niri, y está dando un mensaje. Y dice, porque mínimo problemita que usted tenga, usted se está ahogando en el mar. Saque un deito para que aunque sea ese deito lo vean y la ayuden. Digo yo, bueno, pues aquí es que está mi ayuda, aquí es que está mi liberación. Para yo luchar con mi esposo y mis hijos. Pero bueno. Y eso me impactó a mí ese mensaje. De ahí comencé a preguntar. Y es que me explicaran y me iban explicando las cosas como eran. Y comencé a abrirseme el entendimiento. Wow. Y perdí, perdí el temor. Que yo no quería como que supieran que yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Yo no quería que lo supieran. Yo creía que yo lo sabía todo. Y eso me impactó. ¿Y qué ha significado para ti ver el auspicio del padre en tu diferente proceso? Ay, Dios, un gozo. Una paz. Un día estoy así y estoy llorando. Después que se fue mi esposo y me acordé y dije, no, pero yo soy libre. Yo lo que soy es libre. Déjame llamar el apóstol. Y lo llamo y no me contesta. Digo, déjame, estoy llamando el apóstol que estoy desesperada y no me contesta. Mamá, pero usted sabe que él sabe que usted está de luto. Eso se le pasa a usted. Y eso me impactó de una manera que yo dije, bueno, es verdad, tengo que conformarme. Señor, pero yo no te pedí que te lo lleves. Yo te pedí que lo transformes, no que te lo lleves. Y me puse a meditar. Y me llama ella y me dice, mamá. Usted está haciendo manifestaciones. Yo quisiera que tú estés aquí para que me lo diga. ¿Qué manifestaciones que yo estoy haciendo? Yo quisiera que tú estés cerca de mí para que me lo diga. Yo tengo un dolor demasiado fuerte. Y ahí me llegó esa hija suya, yo no sé, esa Diana, esa niña, se me aplata así al lado, se siente y me dice, ¿Pero qué es lo que usted tanto se desespera si usted se lo disfrutó? ¿Tú esos años usted se disfrutó ese hombre? Digo, wow, eso me impactó. Wow. Eso me llenó y me quitó como esa. Digo, mira cómo el Espíritu Santo usó esa niña para hablarme, para que se me fuera esa malicia, ese deseo de llorar. Sí. Porque en verdad me lo disfruté. Claro que sí, claro que sí. Me disfruté mi esposo. Y se disfrutaron de una familia en completo que llevaron a cabo juntos. Completo, completo. Sí. Cuando ese muchacho fue a darme los estudios, Raúl, que primeramente fue Jorge. Jorge, sí. Que fue allá y ese hombre se dio una revoltía. No, eso no, eso no puede ser, tú no puedes, no podemos. Y después fue Raúl y él estaba lo más tranquilo. Porque Raúl le apoyaba todo lo que él decía. Sí, sí. Y se quedó tranquilo y me dice, vámonos, vámonos para allá. Sí. Vámonos para allá, vamos a oír, vamos a oír, vámonos para allá, Paz. Que te veo muy transformado. Sí, tu fruto, ahí es que viene todo. Ahí es que viene todo. Tu fruto venció. Por eso es que uno en vez de estar con un trijala, hermano, conéctese y dé fruto. Y dé fruto. Porque nosotros queremos que Dios cambie a todo el mundo. Lo que no queremos cambiar somos nosotros. Ahí sí nosotros nos queremos. Pero qué poderoso, como tú dejaste que esa palabra primero te confrontara, te liberara y mira cómo en tu vida sanguínea ha corrido esa palabra. Ay, sí, ha corrido. ¿Y cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado para ver tu generación conectar al reino? El gozo. El gozo, la sabiduría, la inteligencia que yo he tenido. Mejor dicho, que he sido sabia para poder conectarlo a ellos. Sí. Me he humillado hasta los sumos. Porque antes yo iba peleándoles. Era que lo que ustedes hacen. Sí, sí. Tiro religioso. Sí. Acusando. Acusándolos. Tiene. Y ellos vieron otra transformación. Y me llamaban. Hijo y nieto me llamaban. Guau. Abuela, dígame, explíqueme esto. Yo se lo explicaba con mucho amor y mucha sabiduría. Me dice uno, así es, abuela, pero usted antes me tenía un cohete. Ahora con esta forma sabia y con amor diferente ahora. Y con amor diferente. Con sabiduría. Y cuando yo lo vi conectando, Dios mío. Guau. Digo, tú ves, la transformación. Hay que ser sabio para hablarle al otro de Jesucristo. ¿Y qué sientes al ver tu descendencia asumiendo y trabajando para el reino? Hay un gozo. Guau. Una paz. Bueno, no hay ni cómo explicarlo eso. Claro. Me siento contenta. Sí. Me siento que cuando ellos vienen con un problema, digo, no, vamos a hacer la Santa Cena. Vamos a deslindar. Vamos a hacer ayuno. Lo mal, te hagan ayuno. Sí. ¿Cómo va a ser, abuela? Digo, sí. Así es que uno siente liberación. Guau. Salud. Qué tremendo. ¿Y cuál es la estrategia que utiliza para mantenerte conectada diariamente? Esa misma. Conectando, leyendo, oyendo. No, muchas veces no. La peña tengo que ir comentando cada día. Ajá. No, no. Todo no, pero todo lo leo. Sí. Y todo lo estudio y lo cudrino. No, como no son muy cosas, contento y tecesito. Sí. Lo aprendido, la peña. Sí. Pero lo leo todo y se lo mando a ellos y se lo explico. Y que, ¿sabes algo? Tú tienes 15 años haciendo eso. 15 años. 15 años, una mujer conectada de este ministerio, fiel, íntegra, en una posición profética, óyeme, inmovible, impresionante. Amén. Bien agradecida, bien agradecida. Sí. De Regeneración Yosua. Bien agradecida a todos los hermanos con tanto amor, tanta sabiduría para tratar a uno. Tanta comprensión. Mucho amor, donde quiera que voy, me reciben bien. Estaba hablando con una allá afuera que me llama, que le dicen Indara. Indara, mi sobrina. Su sobrina. Mi sobrina mayor. Y ella se moría de la risa conmigo. Digo, pero yo no te conozco y qué es lo que tú me estás diciendo con tanta sabiduría. Sí, doña, no esté ahí, que tal día le toca esto, en el servicio le toca esto. Digo, no, pero díselo a Damari, no, es a usted que tengo que decir. Es a usted que tengo que decir si yo me gozaba con ella. Digo, ya somos amiguitas y no te conozco. Y ella viene ahora, la va a conocer ahora. Va a venir. Sí, te la voy a llevar. ¿Cuál es el beneficio que te ha dado el obedecer al Espíritu? Los beneficios que he recibido, el no reconocer. Cuando yo reconozco todas mis faltas y vengo y asumo y leo, y me dan beneficio de que vuelvo atrás. Me devuelvo y digo, yo lo he hecho malo, todo lo he hecho malo. Déjame ahora atender a lo que me dice el Espíritu Santo. Y usted me ve así, leyendo, y me llega eso a la mente, algo así, algo así. Ese beneficio y ese conocimiento. A veces he visto los nietos tuyos que dicen, ahí está abuela que me escribió, porque tú lo vives todito bajándole. Mira tal, a todito tú le mandas. Sí, a todito. Tú le viniste a todos los nietos. A todito se lo mandan. Y yo veo eso y digo, wow. Menos a la de Damari, pero esos otros cabezones. Sí, no, no, porque ya esas son profetas de alto rango. Ya esas son, sí. Sí, ya esas caminan solas, pero muy fuertes. Los otros, los de Daniel, los de Fela. Ellos me enseñaron, toditos, ellos, tremendo. Pero la abuela no me ataque tanto. Y una pregunta, ¿qué agradece de estar aquí en este ministerio? Ay, Dios mío, Dios mío. Yo le estaba diciendo a Chani. Digo, mira, yo le agradezco a todos. Todos se lo agradezco a todos. Lo bien que me trataron, como bien, como se portan. Y ese conocimiento que he tenido, agradezco todo lo demasiado, lo que me han hecho conmigo y con mis hijos, con mis nietos. Bien agradecida estoy, Apoto, de usted, de todo el pueblo de Dios. Me tratan con amor. Qué tremendo. Le agradezco, le agradezco. Apacia, qué bueno haberte tenido con nosotros. Amén. Y espero que se repita. Ay, sí. Así que, te esperamos por aquí, para la próxima. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.